A mí, como dijo ya el presidente de gobierno, evidentemente tenemos la sensación como gobierno que hemos hecho un gran esfuerzo como gobierno para ayudar y desplegar muchas políticas que en algunos casos en muchas comunidades autónomas y en muchos municipios han tenido efectos positivos para la población, pero esto no ha sido valorado por aquellos que al final en democracia tienen la capacidad de valorar independientemente de mi percepción si esto es adecuado o no es adecuado. Por tanto, hemos de aceptar los resultados como son. Yo creo que la decisión que ha tomado el presidente de gobierno es acertada en el sentido de considerar que lo que no puede ser es que ante una impugnación general que se ha dado a una política determinada digamos, tardemos no sé cuántos meses en llegar a una situación de elecciones generales que nos permita saber realmente si esa impugnación solamente afecta a comunidades autónomas y a municipios o al conjunto de la política.